Quisiéramos nuestro trabajo, que se le dara a Juárez los recursos y la inversión, el cuidado y la atención que se requerían. Todo esto es cultura de la legalidad, todo esto es regreso a casa. ¿Por qué regreso a casa? Le preguntaba yo a una extraordinaria filósofa de cultura de la legalidad. Dice, es que regreso a casa. Es afecto, es cariño, es respeto, es comunidad entre padres e hijos, son ideales, es lucha. Entonces hay un gran movimiento en el Estado y no debemos dejarlo caer. Muchos niños de primer año, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, secundaria y preparatoria, han bajado los mejores protocolos de cómo se puede trabajar con ellos en principios y valores.